¡Suscríbete al canal! En juntar una cantidad De engramas y me apresuré Quería juntar más Pero necesito Las piezas de armas Quiero mejorar cosas y pues las piezas Las consigues de las armas Obviamente, se da de manera todavía no las vende Bueno, las que más piezas de armas dan Son estas de aquí, las azulitas No, no es cierto O sea, las que más piezas de armas dan Son las exóticas, ¿verdad? Pero las que estés más propenso A desmontar son las azules Entonces, no voy a estar gastando tanto lumen Entonces, para conseguir los engramas es Muy rápido y muy fácil Aquí, como verán, tengo mis Mis engramas Este... De hecho, creo que al hechicero Le metí... De hecho, también a mi titán Le metí armas de toda mi Mi bóveda esta Para hacer espacio Nada más de que las armas que no voy a usar Entonces... Oh, ya bajé la beta de gears Bueno Voy a llenar mis espacios Esto lo hago para que puedan ver De que mi suerte y... Para que vean que no es Nada bonito Que estés esperando a que te toque algo chido Y no te dan nada Es exótico de último Y... Ya está Vamos a ver cuántos tenemos aquí No sé por qué se me ocurre la grava Siempre cuando estoy enfermo Algo... Algo tiene esto Que grabo cuando estoy enfermo Nada más Bueno, aquí tenemos todos estos gravos Son un total de 20... 25... 26... Algo así Pero bueno Vamos a empezar con los bracitos Exótico Alfa Loopy De hecho, lo tengo aquí Puedo desmontar este Porque... Este es del anterior DLC Entonces me puedo quedar con este Y tengo... No, es cierto Ah, sí Y ya tengo un fragmento excepcional Excelente, excelente Vamos a ver Más basura Basura Algo es que me toca una monedita O sea, motos de luz no Porque... Las motos de luz son muy fáciles de conseguir ahora Me acuerdo que antes te matabas En conseguir una A los mamones acá La compras, güey Te matabas en conseguir una Y... Ahora vas Y le compras a Shure Dos engramas Y a los tres días Ya recuperas tu inversión Tienes como el triple Bueno, no, mata de luz Más basura Más basura Más basura Más basura Más basura No, no, no te cobro monedas extrañas Qué asco Hurricane LR5 Debería subir al Cryptarka Qué raro Según yo son muchos ¿Qué tengo aquí? Ah Bueno Tengo que quitar Esto Y ahorita seguimos con los demás Bueno, gente Ya abrí espacio Como verán No aparecen muchos aquí Pero sí son bastantillos Bueno No en realidad Pero ya abrí Digo, ya desmonté mi Alpha Loopy Ya tengo mi fragmento excepcional Así que vamos a empezar ahora Desde Los más feitos Más basura Más basura Hay gente que tiene De hecho Una persona Que Hizo Crota En solo Con solo escopetas Tenía Un Un rifle de De scout Solamente para recoger munición Digo Es una buena estrategia Si No eres Hunter Porque o sea Con el Hunter Te puede hacer invisible ¿Verdad? Pero esa madre Te Ahorra la molestia De Ir por la munición El juicio Siento que no O sea Si yo quiero una escopeta Es por su distancia Y esta No No le alcanza A esta ¿No? Pero bueno Falta un engrama Nada más Y Esto es un Pecho de Hechicero Definitivamente Bueno En realidad Ya junté La armadera La armadura Completa Del Del titán Sin tener al titán O sea No sé Eso hubiera Hechicero Pero no el titán Entonces Prefería sacar Mis armaduras Para los otros personajes Desde aquí Bueno gente Eso sería todo Ya habrán visto Mi suerte Que no me toca Nada Bueno O sea Creo que ni me tocó Una moneda especial Una moneda extraña En toda esta madre Pero bueno Ahí lo tienes Para nada más Subir Algo Como ya dije Diferente Y no estar subiendo guías De hecho Esta semana Voy a streamear En Twitch El El ocaso Entonces el ocaso Yo los hago En solo No los hago con nadie Y pues si Voy a estar streameando Les voy a dejar el link De hecho Siempre les dejo el link De mi Twitch En la descripción Por si acaso quieren ir A ver que onda Pero Muchas gracias Por estar en este video Y nos vamos En el siguiente Hasta entonces Espérense 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 Estoy poniendo esto Encima del anterior Porque ya lo corté Y no me di cuenta Que subí el Crypt Arca Y me dieron El paquetito ese Que te dan Cuando subes el nivel Una facción Entonces pues Me dieron Trece engramos más Y es porque 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 no O sea Porque no ponerlo aquí De nuevo Y ya tendríamos Como treinta Real no nos contentes De subirlo ¿Verdad? Pero Bueno aquí no tienen Y como si Puedan amotarlos Al menos Ahora si señores Sería todo Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente Hasta entonces Nos vemos